Durante siglos, ningún humano ha tenido el poder de convertirse en monstruo. Hasta ahora. ¿Pero esto es seguro? Descubrámoslo. ¿Está todo bien aquí abajo? ¡Ey, Drac! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué pasa? He usado el rayo para monstruos de Van Helsing. ¿Eres humano, Drac? ¿Papá? ¡Oh, no! ¡Me ha salido barriga! A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué diablos? ¿Soy un pelón? ¿Y quiénes son esos? Soy yo, el tío Griffin. ¿No me reconoces? La verdad es que nunca te había visto en toda mi vida. Hay un lugar en lo más profundo del Amazonas. Solo allí pueden revertirse las transformaciones. ¡Es hora de partir! Aún soy humano. Si no os transformamos pronto, os quedaréis así para siempre. Ser un humano es lo peor. ¡Mosquitos! ¡Ya es mío! ¡Yo ni espera! Hotel Transilvania Transformanía. ¡Ha sido una pasada! Estreno el 14 de enero. Solo en Prime Video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!